Apple nos sorprendió hoy con actualizaciones, acaban de sacar iOS 17.1.1 y también actualizaciones para todo lo demás, iPad, Apple Watch, macOS, hasta los HomePods recibieron actualización. Es un update ligero, pero hay cosas importantes y bugs resueltos, vamos a hablar de todo. Empezando con iOS 17.1.1, Apple nos dicen las notas oficiales que se corrigen errores del iPhone incluyendo y esa palabra de incluyendo significa que estos dos son los importantes, pero hay otras cosas también. Según Apple, en circunstancias poco comunes, Apple Pay y otras funciones de NFC podían no estar disponibles en modelos de iPhone 15 después de cargarlos inalámbricamente en ciertos vehículos. Esto más que nada aplica para gente que tiene un BMW. Se reportaron varios casos las últimas semanas de estos autos donde no cargaba bien el iPhone 15, dejaba de funcionar o se calentaba mucho. Esta versión ya corrige todos esos problemas. Si has estado teniendo problemas con la carga inalámbrica en tu auto, esta actualización es para ti. El otro punto que mencionan se corrige un bug del widget de clima que no estaba mostrando bien cierta información y las animaciones. Específicamente mencionan que la nieve no se mostraba adecuadamente, entonces ya está funcionando bien el widget de clima. Pero aparte de esos dos bugs, obvio están planchando bugs ahí detrás de las escenas. Hay otras cosas que se arreglaron. Notoriamente, si usas WhatsApp, había un bug grande de volumen que no podías ajustar el volumen dentro de la aplicación de WhatsApp. Ya se resolvió. También tienen que descargar la última versión de WhatsApp. Vayan a la App Store si todavía no la tienen. Y yo personalmente tenía un bug con el Wi-Fi que cuando me salía de Wi-Fi no entraba bien el 4G. Se medio corrigió con 17.1, lo noto mucho menos, pero como quiero un par de veces me ha sucedido y hasta ahorita no me ha pasado con 17.1.1. Los mantengo al tanto, pero también según otros reportes ya se corrigió el bug de Wi-Fi. Pero más importante que eso, si tienes un Apple Watch, urge que actualices a 10.1.1 porque se corrige un bug grande que hacía que se drene la batería más rápido de lo esperado. Puedes actualizar el Apple Watch directamente en tu Apple Watch o en la aplicación de reloj en el iPhone. Descárguenlo y me avisan si notan mejoría en la batería de su Apple Watch o a ver si corrigieron otros bugs pequeños que Apple no mencionó. En los HomePods también es importante actualizar porque se corrige un bug que pudiera causar a unos HomePods que respondan lento o no completar los comandos de Siri. Entonces, si han estado teniendo problemas de Siri, Apple ya aceptó este bug y dice que se corrige con la nueva versión. Creo que el bug más importante de Siri es que no es tan inteligente, eso es para el futuro. La manera de actualizar esto es actualizando tu iPhone a iOS 17.1.1 y ya después debería de aparecer la actualización de tu HomePod en la aplicación de casa. Nada más te vas a ir a los ajustes del HomePod. Actualizaron también macOS 14.1.1 corrigiendo un bug donde la gente que tenía Macs nuevas con M3 no podían actualizar sus computadoras. Hoy es el lanzamiento oficial en Estados Unidos de las nuevas Macs con M3, entonces tiene sentido que actualizaron esto hoy también para no tener problemas con gente que está recibiendo sus nuevas Macs M3. Y algo que no me esperaba, actualizaron los Beats Fit Pro y los Power Beats Pro. Si es que tienen alguno de estos, no hay manera concreta de actualizarlos, pero si están conectados a tu iPhone, se deberían de actualizar solitos, solo dales tiempo. Y Apple sigue liberando lentamente una actualización de los AirTags. Los que están suscritos a Semana en la Manzana ya se enteraron de esto. Es un rollout gradual que está haciendo Apple, pero también hay updates para los AirTags. Si no estás suscrito a mi newsletter semanal con noticias, análisis e información exclusiva de Apple, te puedes suscribir gratis en semanenlamanzana.com. Les dejo el link por aquí abajo. El newsletter es el único lugar donde en realidad cubro 100% todo lo de Apple y nerdeo de la manera más intensa. Si quieres enterarte de todo lo de Apple, semanenlamanzana.com. Y como con todas las actualizaciones, tenemos también parcheos de seguridad. Siempre digo que es importante estar actualizado a la última versión porque es la versión más segura. Si te interesan los detalles de exactamente qué se corrigió en cuanto a seguridad o qué bugs o vulnerabilidades está parchando Apple, les dejo aquí abajo el link del Apple Security Updates. Es una página donde pueden ver exactamente qué fue lo que se corrigió en 17.1.1. Me encantaría ver tus comentarios aquí abajo sobre bugs que hayas tenido o que se hayan resuelto con 17.1.1. Y por ahorita es todo. Se supone que viene 17.2 en las próximas semanas. Entonces estén al pendiente porque ese sí viene con muchas funciones nuevas. Ya está una aplicación completamente nueva de Apple. Acabo de hacer un video sobre la aplicación de diario. Se los dejo por aquí para que vayan a checarlo si lo quieren ver. Gracias por acompañarme a nerdear un ratito de Apple. Vayan a actualizar y nos vemos pronto. Peace.